¿Qué es el sur del mundo y el sur de la propia Europa? El problema que tienen Andalucía y los andaluces es que han perdido la brújula. No sé si son capaces de mostrar o enseñar algo a Europa. No lo sé. Francamente, yo percibo que hay dificultad de entendimiento y de aceptación dentro de los propios andaluces respecto a sí mismos. Hay fracturas de clase, fracturas étnicas, fracturas de género, muy importante. Pero, en líneas generales, sí es verdad que Andalucía es un pueblo que, a pesar de todo, ha aprendido a saber a vivir. Y que, pese a todo el desentimiento que realmente existe entre los propios andaluces, es un pueblo que ha sabido convivir consigo mismo, con sus múltiples partes de las que está constituida, y que, bueno, es un referente o se puede mostrar a través del modo en que los momentos festivos son momentos inclusivos. En el que no solamente los pueblos andaluces participan en la fiesta para representarse a sí mismos, sino que sus contextos festivos y rituales son para acoger a todos los demás. Creo que, como cultura aún viva, tenemos los antropólogos mucho que hacer, no solo por redescubrirla y recomponerla, sino para conseguir que sea transmitida a través de la educación, cosa que es uno de los problemas fundamentales de Andalucía en la europeidad. Pero, quizás sea esto lo más interesante que se puede observar, tanto en su reserva y en su bagaje cultural existente hoy en día, en las músicas, en la cantidad de fiestas y rituales festivos y sus formas de hospitabilidad, quizás es esto, el patrimonio más importante y quizás del que podemos mostrar algo a Europa. La cuestión de la necesidad de que todos seamos reconocidos como seres humanos y como iguales y la necesidad de ser capaz de la hospitalidad del otro en cuanto a que es reconocido como igual. El desafío es que consigamos que sea algo cotidiano y no algo que solemos representar en los espacios de excepción, que son los rituales y las fiestas.